Mohamed Bardak era un oficial del ejército afgano que había trabajado estrechamente con soldados estadounidenses en la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, después de que los talibanes tomaran el poder, él y su familia tuvieron que temer por sus vidas. Mohamed incluso había hablado en contra de los terroristas en televisión y ahora huía de los talibanes. Desesperadamente, él y su familia intentaron llegar al aeropuerto de Kabul, sin éxito. Sin embargo, las fuerzas especiales estadounidenses no se habían olvidado de su hermano de armas y planearon en secreto su rescate. Así, un día, un pelotón de soldados de las fuerzas deltas se plantó frente al afgano dispuesto a escoltarle a él y a su familia hasta el aeropuerto. Cuando Mohamed vio a sus antiguos camaradas, supo que después de todo, todo iba a salir bien. Esta es una foto de su rescate.